La doctora Dorca Jiménez está con nosotros. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Un feliz año, señores. Un par de lunes libres por Nachebuena, perdón, por Navidad, Año Nuevo. Sí. Teníamos unos cuantos lunes que no veníamos por aquí, pero aquí estamos felices, contentas, con un nuevo año, que afrontar una nueva oportunidad que nos da la vida. Y así. Ahí sí. Doctora, muchos accidentes con cueritos, coquitos, gomitas. No tiene idea. Con con. Óyeme, pero qué pesados son estos días, así como post Navidad, braquea roto. ¿Tú lo sabes? ¿No te consta? Sí, sí, sí. Ah, sí. Yo fui víctima de eso. ¿Víctima? Yo fui víctima de eso. No, no, yo fui complicado con un cuerito, pero bueno. Compadre, ¿así es que está usted? Sí, lo compliqué. Hasta el turno de juego. ¿Dónde salía esa complicación, compadre? Mucha, mucha complicación, doctora, con los cueritos, los coquitos y todo eso. Sí, sí, porque es que yo no sé lo que nos pasa en Navidad. Nos desacatamos. Mira, hasta yo quité una alita de un braque. No relajes. Sí, mío propio de la propiedad mía. Doctora, ¿está un buen momento para uno hacerse así como a los culitos y todo eso? ¿Un chequeo a ver qué lo que con qué lo que? Claro, no, yo pienso que 2018, inicio de año con una sonrisa limpia, una buena profilaxis, saludable y sobre todo hermosa. Así es que eso es lo que va en el 2018. Pregúntale a Diana. Sí, ya está. Claro. Vuelvo con una pregunta que le hice hace un tiempo, doctora, y que ayer vi una foto de un pana y me preocupó. Yo tengo un pana que yo he visto su dentadura y es una dentadura no perfecta, pero bien, normal, bien, tipo su higiene, bien y todo. Si tú no fuiste como artista, de estos que tienen ahora los chicles, los chicles, y se vean amarillentos sus dientes. Ya. Eso está afectando, doctora, porque mucha gente, eso empuja a mucha gente a querer, no por lo mío tan amarillo, porque mira eso. Está empujando a mucha gente a hacerse cosas que no necesita por lo estético. No, por la moda que es diferente. Porque si fuera por un factor estético real, pues se justificara y se entendiera, pero realmente lo hacen por moda. Y como yo subí un posteo en las redes que dice que en el infierno hay un lugar para esos dentistas que le ponen a sus pacientes los dientes como chicleadan, yo misma soy la que voy a encender esa llama para quemarlos a todo. Pero lo peor es que el paciente piensa que está bien y que está perfecto, cuando realmente es todo un desastre. Además, por ejemplo, un oriental, o sea, por ejemplo, un asiático no puede pretender tener el mismo color de dentadura que un haitiano, o un negro, o un africano. Porque mientras más oscura es la piel, más blancos son los dientes. Eso es así. Aunque las encías de las personas de razas negras, aunque tengan los dientes súper blancos, tienden a tener manchas. Eso también es propio de la raza. Entonces, orientales, europeos, tienen tendencia a dientes más amarillentos en los diferentes grados, tú ves. Pero el color de los dientes va acorde a la piel y también el tema del tamaño con relación a los famosos chicleadan. Para hacer eso, nosotros necesitamos ver cómo se sonríe el paciente. Porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de sonrisa. Uno la extiende mucho, así como el guasón. Otros son un poco más tímidos porque su labio no lo permite, la extensión, tú me entiendes. Entonces, también hay que ver la anatomía de la cara y una serie de cosas. Hasta el color del iris de tu ojo para nosotros saber, entonces, cuál es el color idóneo para ti. Eso es en cuanto al blanqueamiento. Ya luego, lo que es el tema de esas famosas carillas tipo chicleadan, ya eso es otra cosa. Buenas noches. La doctora Dorca Jiménez está con nosotros. Buenas noches, doctora. Feliz año. Gracias, igualmente. Doctor, yo tengo una inquietud y es la siguiente. Hace como una semana, aproximadamente, bueno, fue la noche del 24. En la madrugada de la nada, mi semen me dio un dolor en la parte de la mandíbula, en el lado derecho. Ajá. En lo adelante, cada vez que mastico, siente ese dolor, a veces un poquito más suave, a veces más incómodo. Y tengo la inquietud, no sé si ir a un otorrino o a un mentista, porque el dolor lo siento, es un poco confuso, porque lo siento como en el encaje de la mandíbula, a veces lo siento también como por detrás de las amígdalas. Entonces, ¿qué usted me sugiere que haga en ese caso, doctora? Mira, habría que evaluar antes de saber a dónde te vas a dirigir. Por ejemplo, nosotros tenemos un especialista en ATM, que es la articulación temporomandibular. Es decir, es esa biságara que abre y cierra la mandíbula. Ahí muchas veces el dolor se manifiesta cuando los pacientes aprietan mucho los dientes, cuando hay ese bruxismo, cuando hay una mala oclusión, y eso repercute en las zonas donde tú me estás diciendo. Entonces, si el especialista ve que hay una situación a través de la radiografía en tu articulación temporomandibular, ella empieza a trabajar esa parte. Si la cosa trasciende y cae a la parte de oídos, garganta, entonces sí hay una referencia a un otorrino. O sea, que primero tienes que empezar, yo te diría que por un odontólogo especialista en la articulación temporomandibular. Igualmente, los ortodoncistas te pueden dar muchas luces ahí. Y vamos a ver qué pasa con ayuda de una radiografía. Buenas noches. Bueno, primero quiero saludar a la doctora. Excelente, como siempre. Muchas gracias. Y segundo, tengo una pregunta, dos preguntas, mejor dicho. Yo tengo bruxes y necesito ponerme unos implantes en la parte de abajo. Quiero saber qué me recomienda. Fijo o cómo se llama lo que no son fijos, no me acuerdo. Removibles. Removibles. ¿Qué me recomienda? Tengo 43 años, que es lo más factible. Bien, gracias por tu llamada. Mira, cuando un paciente tiene pérdidas dentales, que es lo que nos lleva a nosotros a pensar en reposiciones de prótesis, yo siempre voy a optar por la parte fija. Pero al momento que se hace la evaluación ortodóntica y hay esas ausencias, entra dentro del tratamiento el momento y el tipo de reposición que vamos a realizar. Yo pondría implantes, en el caso tuyo, si tienes esa ausencia, y va conjuntamente de la mano con lo que es el tratamiento ortodóntico. Tienes una buena edad. Lo importante aquí es que, por ejemplo, tú no tengas problemas de diabetes, pérdida de hueso, y aún hubiese pérdida de hueso por la ausencia de mucho tiempo de los dientes, se puede colocar hueso para luego colocar tu implante. Y siempre voy a apostar por cosas fijas, a menos que sean cosas ajenas a nuestra voluntad que nos lo permitan realizar, y terminar tu tratamiento ortodóntico y continuar con tu prótesis definitiva sobre esos implantes. Buenas noches, buenas noches. Si me fue la llamadita que tenía ahí hace un minuto. Buenas noches. Hola. Doctora, una pregunta. Cuando tenía como yo hice estudiante, yo no me sentaba botesando, se me quedó la boca abierta. Y yo he separado, me di de un lado y cerró. ¿Qué es lo que pasa? Hace un día para acá, me voy a ir comiendo y que me estoy maficando, porque se me va la mandura. Yo mismo me conto con los dientes en los labios. Eso es lo que pasa. Sí. Hemos tenido mucho ese caso, sobre todo con pacientes que abren mucho la boca al momento de bostezar o de hablar alto, bocear y eso, y se han quedado con la boca abierta. Eso es, por decirlo de alguna manera, para que nos entiendan, como que se desencaja la articulación. Es como cuando tú sacas una rueda de su cauce y quedas fuera. Entonces, hay que ajustarla de nuevo y poner una serie de tratamientos, porque ahí se crea una tensión muscular, entonces tiende a residivar. En este caso, igual que la respuesta anterior, yo la referiría a nuestra especialista en la articulación temporomandibular. Para entonces analizar qué está pasando ahí y cuáles ajustes habría que hacer. Buenas. Buenas noches. Felicidades a todos. Gracias. No se escucha bien. No se escucha bien. Buenas. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, con Abelino. Este que joder. Dámela a mí, espérate. Espérate. ¡Abelino! Ya viene, ya viene. Estoy equivocado, amigo. No, no, dígame, hermano. Sí, digo, estoy equivocado. No, es Abelino que te habla. Dime. No, pero no es Abelino, porque yo estoy llamando a la emisora. ¿A qué emisora? Estoy equivocado. Hay un número que salió mal. No, no, pero, ¿a qué emisora usted está llamando? Eh, al programa de Héctor de Jerez, era Cabral, y Abelino, y Abelino García. Ya. Pero, pero, ¿es Abelino que te está hablando? No, no, porque Abelino está hablando en la radio, y yo lo estoy oyendo. Pero, es el asistente de Abelino, dime a mí. Ah, bueno, no, yo lo que quería era saludarlo a él, porque él es amigo de una hija mía, que trabaja junto. Ah, bueno, no va a estar bien en la institución. pero, ella trabaja allá en la institución? Eh, con, con, sí, claro que sí, yo trabajo junto, yo estoy equivocado, amigo, escúchame. No, 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 usted no está equivocado. ¿Ese es el asistente de Abelino que le está hablando? ¿De Abelino García? ¿Usted está llamando a rumba? ¿De Abelino García? A rumba. ¿Usted no está llamando a rumba? Eh, bueno, a la emisora donde trabaja Abelino, esto es, era Cabral, y, Nicolás, y, Nicolás. ¿Estamos aquí en rumba? Ajá. Bueno, ¿y cómo es que usted se llama, para yo decirle a Abelino? Gonzalo. Ah, Gonzalo, está bien. ¿De qué partido usted es? El de Eita. ¿De Danilo o de Leonel? De Leonel. ¿Usted cree que Leonel va a volver entonces? No, Leonel, Danilo lo viene porque la constitución se lo prohíbe, y no hay forma de modificarla. Usted está hablando con un profesional, amigo, No, no, ¿por si acaso? ¿Usted oye? No, pero yo, yo no estoy, yo no, usted está hablando con una persona leída, pero, pero, muy profesional. Pero porque yo le he hecho esa pregunta, usted se va a hacer... no, ¿por si acaso usted se está debiando por otro lado, como para acogerme? No, 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 no. No estoy ejemplo de eso, ¿eh? No, 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 mi hermano. Y a Beli y yo somos amigos, ¿Y usted vio lo de André Navarro? ¿Quiere ser presidente también? André Navarro, pero a André Navarro le dan tergiversado lo que él dijo. Porque él dijo que todo el mundo, si usted guardia, usted quiere llegar a la general. Sí. Ajá, entonces eso fue lo que él dijo, que el político quiere llegar a la máxima autoridad. También es verdad. Y Gonzalo Castillo, ¿qué opinas? Ese es mi tocayo. Sí, su tocayo. Mi tocayo, no, eso no va para ningún lado. No tiene el averaje político para eso. Pero Gonzalo Castillo maneja un dinero bueno, hermano. Sí, eso es verdad. ¿Y Francisco? Pero Gonzalo, y ha hecho una buena gestión también. ¿Usted cree que es Leonel Leonel? Ahora, Leonel, mira usted. Ahora, ¿Usted cree que él consigue esas dos millones de firmas, Leonel? Óigame, con respecto a Leonel, Leonel no tiene, si Danilo no va, porque la constitución se lo prohíbe, ¿y quién más puede aglutinar el partido para, seguir en las elecciones? El Leonel, Leonel, estoy de acuerdo, el Leonel. Exacto. No quiere llamar a nadie. No me comunicaste con Abelido, yo le estoy yendo. No, no, porque él está hablando, coño, pero Abelino sí habla. No, pues yo le voy a decir que tú, ahora cuando se acabe el programa, yo le digo, usted lo llamó, ¿él tiene su número? No, él y yo no hablamos, porque la hija mía me lo pone. Ah, ya. Y ellos trabajan juntos. Ah, bueno. No, pues yo le digo Abelino, está bien, le digo que Gonzalo lo llamó. Muy bien. Mire, y Margarita usted no... No, bueno, sí, dime, dime de Margarita. Digo yo, ¿usted cree que Margarita fue su noción? Bueno, cuando hacen encuestas, a ella, a ella no la dejan fuera, siempre la tienen ahí, con algunos numeritos. Mire, Gonzalo, Gonzalo, dígamelo. Te voy a dudar, no le digan a Abelino, Pero oye bien, lo que te voy a decir, Leonel, si le hacen alguna camarona en el PLD, él se atreve de ahí, se ve ahí, otro lado. Bueno, usted sabe que el reformito está copeteando. Sí, yo sé, están copeteando ellas. Sí. Ay, mi madre, ¿tú te imaginas? No, no te ríe, Gonzalo, algo sabes tú. No, no, porque uno lo oye, porque yo hago mucha noticia, ahí leo a la prensa, a mí me llega a la mesa todos los días. Por ejemplo, usted es peledeísta, por ejemplo, si Leonel se va para el reformista, ¿usted se va con él? Yo apoyo a Leonel, porque para mí, Leonel es un hombre que le ha aportado mucho a este país. Ya. Sí. No, pues está bien. Mira, Gonzalo, pues ya yo le digo a Abelino que tú, que bueno, que le diga, que tú, que tú lo llamaste, yo no. Muy bien, muy bien. Adiós, papá. Siempre. Ok, papá. Mi madre. Ay, mi madre. Seguimos con la doctora Dorca Jiménez, buenas noches. Ay, dice Hansel, que el infierno no va a hacer. Es lo que se llama, el tiempo en el reto de tu habla. No, mire. Dice Hansel que el infierno no va a quedar chiquito. Una torre tiene él en el infierno. Dios, ven. Cambió la bufanda. No, porque son diferentes. Yo te la mía azul. Pero mira, pero una llamadita así y uno se entera de la cosita de la política, tú, viste. Sí. ¿Eh? Jocha, ahí hay un lío. Ese coqueteo de Leonel y eso. Y Leonel se atreve y se paga. No, no, no se va. No, ¿seguro? No, no se va. Sigue con la doctora. Buenas. La doctora Dorca Jiménez con nosotros. Estamos hablando de salud. Te voy a piropiar la ecuanimidad con la que tú hablas cuando la doctora está ahí. Porque de verdad que tú te pones y hablas bonito, corre de ahí. Ah, ¿o qué trata? Ahora, por llamada como la de Abelino, es que podemos contatar que este país está jodido, güey. Por eso que pasa con odio, por azaroso como este. Buenas noches, la doctora Dorca Jiménez con nosotros. Buenas, ¿sí, señora? Ahora sí, disculpa, ahorita se oía una bulla. Sí, pero no hay un cariño, con 18 años, que se puso un spray, pero creo que se necesitaba por ahí. Y ahora, si usted no lo hacía, 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 no lo hacía. No lo hacía, pero no lo hacía. ¿Qué sucede bien? ¿Eso sería por poder no dejarlo de ella o por un brecha en la post? Bueno, sí, esa pregunta es muy delicada, muy delicada, porque por un factor de ética profesional me limito a contestarla. Realmente habría que analizar el caso, lamento la situación, pero yo exhorto, para mí el punto importante es ponerse en manos de especialistas verdaderos, o sea que hay muchas personas que ponen brazer, que no son especialistas y llegan hasta un punto en el tratamiento y ya luego le van dando tácticas dilatorias y largas y la cosa se va empeorando y bueno, lamento mucho el caso. Buenas. Buenas. A la doctora que la felicitamos, pero que cierre despacio, que llame a Belino otra vez. Dígame, doctora. Bueno, Belino, llame de nuevo, por favor. No, Gonzalo, Gonzalo llamó a Belino. Ah, Gonzalo, llame de nuevo al señor Belino, hágame el favor, con mucho gusto. Dígame, doctora, me voy a decir algo. Mira, nosotros hicimos una campaña bellísima en Oralden que se llamaba Navidad sin Bracers. Nosotros agarramos un grupo de pacientes que estaban listos para darse de alta. Y empezamos a incluirlo dentro de ese proyectico. Ah, no, mira, tú entras en Navidad sin Bracers. Aquello fue súper agradable porque pudimos devolverle a los pacientes sonrisas hermosas en ese tiempo récord sin hacer ningún tipo de daño, sino más bien embelleciendo su tratamiento. Y eso nos gustó mucho. Luego vino una serie de testimonios de esos pacientes, cómo fue su experiencia con nosotros, los resultados, y lo dejamos que hablaran ellos de manera espontánea. Y fue realmente muy gratificante. Y quiero a todos esos pacientes darles las gracias por confiar su sonrisa en nuestras manos, por cada día querer sonreír mejor y ponerse en manos de Oralden, en manos de nosotros. Y para nosotros de verdad eso es de mucho orgullo, mucho honor y nos hace sentir muy bien. Nos hace dar esa sonrisa en este 2018. Doctora, este sería un buen colofón, pero esta gente que andan con los punticos de los braques, se quitan los alambres y andan así a la brigandina, ¿eso no le hace daño, doctora? Bueno, mira, ponerte cosas en el diente sin alambre no te hace mucho daño, más que te acumula restos de alimento y todo lo demás. Pero al momento que tú le pones un alambre y una goma a ese braque ya ahí hay problemas. Porque para tú colocar un braque, que para mí es una de las cosas más delicadas, tú tienes que saber muy bien cuál es el punto ideal y la inclinación que va a llevar ese braque en el diente porque va a depender de la posición que tiene el diente. Si el diente está torcido hacia la derecha, el braque va torcido hacia la derecha. No es derecho que va en el diente, ¿tú me entiendes? O sea, y todo tiene como unos trazados verticales y horizontales y hay un punto exacto donde colocar el braque. Esto no es un juego. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias. Síganos en nuestras redes, tanto en Instagram como en Twitter, arroba de Eredor Cajiménez y estamos en Oralden a su orden. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muy bien, bueno. La gente, Dios mío, vuelta loca con la llamada de Gonzalo. A Abelino. Dice, bueno, pero fue de Gonzalo. De Gonzalo para Abelino. De Gonzalo para Abelino. Dice Cacharraque, guau, yo no muero en mi cama, Dios mío. Que qué maestro para sacar situaciones de esa naturaleza. Mira, ¿tú sabes quién está de cumpleaños en el día de hoy? Sí. Mi querida amiga Aymenu Viola. ¡Vamos! Aymenu Viola. Aymenu Viola, vamos a felicitarla. Vamos a decir cómo se aparece el Paco, el Paco, el Paco. Dios mío. Bueno, yo le mandé felicitaciones, me está devolviendo las felicitaciones. Ay, qué linda. Aymenu Viola, vamos a felicitarla. De las buenas cantantes, gran amiga, excelente persona. Tremenda actista. Vaya, Aymenu Viola, porque Aymenu Viola, Aymenu Viola, como que se lo llena todo. Vamos a llamar, Aymenu Viola, Aymenu Viola, vamos a llamarme, sale su llamadita, vamos a llamarme, siempre bueno, si hablamos con La Habana, vamos a hablar con Guayabin, Aymenu Viola, Dios mío. Mi primer actista internacional que yo presente en Divertido, en su nueva etapa. O yo lo veo, yo lo veo, si te vas a ver, nos veamos, profesora.